También rememorar unas fotos que me trajeron unos entrañables Luis León y Silvia de Argentina de la última actuación en la frontera Boca Barracas en el hermoso local Cambalache con Ana Medrán, un gran elenco y fue una noche realmente inolvidable y hoy saboreando esas fotos, la verdad que me vuelven unos recuerdos de no hace tanto siempre es grato volver a mi barrio y poder actuar ahí y al lado, cerca de la cancha de mi equipo de toda la vida mucho mejor Que el mundo fuese una porquería, ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas contentos y amargaos, valores y nubles pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo olor todos los manos seamos, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo burro que un gran profesor no hay aplazados que va a haber son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos son las horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver disini que es un despliegue para que no hubiera